Nosotros denunciamos el año pasado que eso constituía una estafa y lamento sobremanera que se esté repitiendo de nuevo porque, por ejemplo, comunidades como Villiquín, Río Limpio fueron cuando nosotros les entregamos las boletas no pudieron recibir la retribución que supuestamente contenía porque incluso nosotros pudimos verificar denuncias de que dirigentes del PRM andaban con el padrón activando tarjeta de ESA entonces parecería que le fue muy bien al gobierno con esto que lo está repitiendo de nuevo Pero no solo eso, si aparecieran los 1500 que muchas de las veces no pueden activar la tarjeta porque ya algún dirigente del PRM la ha activado con el padrón del PRM es lo más lamentable si por lo menos pudieran conseguir los 1500 pesos que la mayoría de las veces primero, el banco inicia debitándole 100 pesos por cada tarjeta a razón de 1700 son 170 millones de pesos es un gran negocio, en definitiva Es que los primeros que reciben la información son los dirigentes del PRM Entonces, sí, claro que sí, claro que sí eso es parte del clientelismo del gobierno que encabeza Luis Abinader y el PRM pero esperado, ¿qué es lo que vamos a hacer con los estudiantes del PRM? ¿Qué es lo que vamos a hacer con los estudiantes del PRM? ¿Qué es lo que vamos a hacer con los estudiantes del PRM?